Hoy en el programa de la UPF Perú, los invitamos para hacer el recorrido al Bioguerto Bahía Blanca en Pachacute, fundado por la doctora María Isabel Romaní Alcarrás, Embajadora para la Paz de la UPF Perú. Acompáñenos para hacer este recorrido. Buenas tardes, doctora María Isabel Romaní. Bienvenido al Bioguerto de Bahía Blanca en Puerto Pachacute, acá estamos en Ventanilla. El programa de la UPF Perú, el día de hoy, estamos aquí, la visita a la Embajadora para la Paz, la doctora María Isabel Romaní Alcarrás, estamos en su proyecto del Bioguerto de Bahía Blanca en Puerto Pachacute. Entonces, vamos a ver qué cosas, plantas y sembríos hay en este Bioguerto de Bahía Blanca en Puerto Pachacute. Acompáñenos, por favor. Vamos. La pequeña casita. Donde es que recibimos a todas nuestras visitas, a todas las personas que quieran venir a conocer nuestro Bioguerto. Desde Puerto Pachacute, Bahía Blanca, estamos aquí en el Bioguerto, fundado por la doctora María Isabel Romaní Alcarrás, Embajadora para la Paz, y vamos a conversar con ella acerca de este importante proyecto ecológico en beneficio de la naturaleza, en beneficio también de muchas familias que viven en esta zona. Vamos a conversar con ella y vamos a conocer más acerca de los beneficios y la importancia que tiene este proyecto medioambiental. Doctora María Isabel Romaní, cuéntenos acerca del proyecto. Sabemos que usted es la fundadora de este Bioguerto en Pachacute. Muy buenos días, señor Jaime. Muy buenos días a todos los embajadores del Perú y del mundo. Bueno, este proyecto de acá, de Bahía Blanca, en Puerto Pachacute, que en el distrito de Ventanilla, se inició en el año 2017 cuando un grupo de madres de familia querían tener algún lugar donde podamos enseñar a los niños a poder cuidar la naturaleza, a poder también disfrutar y en base a eso a cuidar nuestra salud. Este bioguerto, pues, ha sido creado con toda la participación de estas mamás del vaso de leche de acá de Puerto Pachacute. Últimamente también la del comedor popular que se llama Misquimicuy, una ollita común que es de esta zona. Participan en este sembrío, en el cuidado de todas las plantas que venimos sembrando siempre que podemos. En nuestro proyecto fundamental ha sido también para sembrar árboles frutales, para que la misma gente de acá podamos disfrutar de frutos ecológicos, que no estén dañados por insecticidas, que no estén infectados por otro tipo de contaminación, sino son netamente ecológicos. El abono es enriquecido solamente con el guano de la isla porque estamos cerca de la playa, Bahía Blanca. Traemos el guano de isla de allá y también las mamás que crían sus cuyes gallinas también nos hacen llegar estos guanos para poder enriquecer. Entonces acá, además de estos árboles frutales, tenemos también plantas medicinales. Yo como químico farmacéutico, que es mi carrera de profesión, me he dedicado a cuidar estas plantas medicinales y para cuidar la salud de toda esta población con productos naturales y además gozando de esta maravilla, esta vista del mar y también con nuestras plantas cuidando el medio ambiente. Señor Jaime, ahora tendremos que conocer lugar por lugar para que veamos cómo han ido creciendo estas plantas. Bien, estamos conociendo un poco más acerca de las bondades de este bioguerto aquí en Bahía Blanca. Vamos ahora a hacer un recorrido por el bioguerto con la doctora María Isabel Romanía Alcarrás y vamos a conocer las plantas medicinales, las plantas frutales y todo tipo de plantas. Y ella misma nos va a enseñar y nos va a explicar las bondades de cada una de ellas. ¿Vamos, doctora? Vamos, vamos, Jaime. Bueno, vamos a ir recorriendo, señor Jaime, empezando con flores ornamentales. Esta de acá es la famosa bugambilia. Una planta que se utiliza en Colombia, por ejemplo, para los bronquios e infusiones de esta planta es muy buena como antiinflamatoria. Acá tenemos nuestra famosa sábila, preciosa planta que pues es maravillosa. Contiene muchas vitaminas del complejo B. La vitamina B1, B12, B6, ácido fólico, sirve como cicatrizante, como antiinflamatoria. Esta lo podemos consumir tanto en alimentos, con jugo de papaya, por ejemplo, para la gastritis. Excelente. No necesitamos ningún antiácido, solamente necesitamos nuestra sábila. Acá tenemos el yantén. Yantén, esta plantita antiinflamatoria para curar las heridas. La ortiga, para que mejora la circulación. Esta ortiga nos va a mejorar la circulación para las varices. Hay que tomar infusión de ortiga. Acá tenemos nuestro membrillo en plena producción. Si usted puede enfocar el membrillo, qué cantidad que ha empezado a producir, señor Jaime. Acá tenemos membrillo para hacer mermelada de membrillo, comerla con la quínua. Esto sirve muchísimo también la cáscara cuando nosotros estamos con el estómago flojo. La cáscara del membrillo en infusión lo podemos consumir. Esta es la congona rosa verde, muy bueno para el, es como el otosambón, para el dolor de oído. Solamente con un machacar las hojitas de, estas hojitas usted lo machaca y se lo pone en el oído, el dolor va instantáneamente, se desaparece. Estas son las uvas, las uvas que todo el año producen. Ahorita ya mire cómo está, está ya produciendo para la época de agosto, vamos a empezar a tener ya uva nueva. Miren la cantidad de producción que está dando. Y estas son las manzanas, las manzanas de Israel. Señor Jaime, termine de cosechar las, cosechele las que quedan. Esta es una planta ornamental muy bella, es el árbol de la felicidad, que no debe faltar en ninguna casa, debe estar, porque esto nos enseña cómo la felicidad está brotando en nuestra casa, trae energía positiva para el hogar. Este árbol, que ustedes lo ven, aparentemente que no tiene ningún uso, este es el famoso, la guanábana, es la planta de la guanábana. Esta planta, estas hojas se utilizan mucho para el cáncer, cáncer de próstata, cáncer de mama. Tomando estas hojitas todos los días, se evita y se mejora notablemente, porque estos tienen productos anticancerígenos. Acá estamos frente a la mora. Esta es otra planta, que por acá lo puede ir viendo. Mire, ya está saliendo la pequeña morita. Las hojas de esta planta se utilizan mucho para la diabetes. Tomando infusión, nosotros podemos mejorar. Estas de acá son plantas ornamentales. Esta es la lantana. Acá están los higos. Pueden enfocar los higos. Estos son los higos blancos. El higo buenísimo para el estómago, para el estreñimiento. Acá tenemos a la papaya. Si ustedes lo enfocan, mira, tan pequeñita, ya está dando papaya. Esta papaya es excelente para la gastritis, para todo lo que es el estómago, ardor, acidez. Esta planta maravillosa se llama, esta planta se llama el árbol de la vida. Esta planta también, al igual que el noni, se utiliza. Acá, si ustedes van a ver, tiene un látex. Entonces, miren, ese látex de esta planta se va a utilizar haciendo yo un preparado magistral para el cáncer, para el sida, para la antiviral. Excelentísima planta que, pues, si es que esto hay que tener, como le dice, una energía positiva para que esta planta desarrolle en un huerto. Y acá hemos tenido la bendición de que sí ha desarrollado. Tenemos también acá el huacatay. Y el huacatay, conocida planta para nosotros en el Perú, para hacer nuestras ocopas, a la arequipeña, para hacer las pachamancas. Y para hacerla en alimentación, es antiparasitaria. Tenemos al hinojo. Este hinojo es una planta muy buena, digestiva. Es contra el mal aliento. Contra, es para limpiar toda nuestra mucosa bucal. El domingo hemos sembrado esta plantita de lukma. Es de la lukma que hemos conseguido. Este es un fruto peruano. Ese fruto que tiene bastante vitamina A, vitamina C. Por acá podemos ver... Realmente, realmente complacido. Con un clima lleno de calor humano. Y con una vista esplendorosa. El mar peruano. Realmente el trabajo de la doctora María Isabel Romanía Alcarrás. Con el bioguerto Bahía Blanca en Puerto Pachacute. Un trabajo muy ardo, pero significativo. Hemos visto el trabajo que ella realiza. Hemos cosechado también algunos productos como las manzanas Israel. Hemos también visto las bondades de las plantas medicinales, las plantas ornamentales y los árboles frutales. Realmente nos quedamos sorprendidos y felicitamos a la doctora María Isabel Romanía Alcarrás por este importante trabajo que está en armonía con el medio ambiente y para crear fuente de trabajo y sobre todo para la alimentación sana y saludable. Pues a nuestra madre verdadera, madre Moon, yo le hago un pedido, yo María Isabel de acá de Perú, quisiera que nos visiten este bioguerto personalmente. Venga a la cosecha de la uva, venga a la cosecha de los higos, de las manzanas ecológicas, venga a consumir los huevos de las gallinitas que producen acá un huevo natural sin nada de antibióticos. Todos, vamos, toda la población va a estar muy agradecida de que usted nos visite, de que nos vengan a visitar y conozcan en realidad de cómo se puede vivir teniendo las plantas, teniendo al mar limpio, teniendo nuestro medio ambiente, cuidándolo y haciendo partícipe de que todos nosotros podemos aportar en eso. Madre verdadera, le pido de todo corazón que se acuerde del Perú, que se acuerde de Bahía Blanca y venga porque su población con los brazos abiertos los va a recibir tanto en los comedores, en nuestro bioguerto y que también nos apoye para que este proyecto crezca, para educar a la gente, para que mejore su calidad de vida, haciendo estos laboratorios acá mismo en el bioguerto, espacio tenemos, lo que queremos es que nos construyan los laboratorios, equipamiento y pues así mejoraremos para toda nuestra población y será un gran aporte de nuestra UPF Perú y los esperamos con los brazos abiertos, señor Jaime. Les invito al bioguerto, cuando gusten, les espera con los brazos abiertos. Un saludo desde acá, de Bahía Blanca, para todos los miembros de la UPF Perú y del mundo. Bien, de esta manera el programa de la UPF Perú, la Federación para la Paz Universal, con nuestro presidente, el doctor Trevor John, hemos hecho la visita al bioguerto Bahía Blanca en Pachacútec, Ventanilla, Callao y gracias a la doctora María Isabel Romanía Alcarrás, embajadora para la Paz, salimos muy complacidos y muy contentos de realizar esta entrevista presencial. ¡Suscríbete al canal!